Bienvenidos, hoy hablaremos de Lóculos Meta. ¿Qué es? ¿Para qué sirve? ¿Son cómodas de usar? Lóculos Meta son gafas de realidad virtual que permiten nuevos mundos y disfrutar experiencias compartidas. ¿Y qué es una realidad virtual? Es un casco que genera una realidad virtual, que presenta una pantalla dividida entre los ojos para mostrar a cada ojo una alimentación diferente. Esto crea un efecto 3D, estereoscópico con sonido estéreo. Cuando combina el visor de realidad virtual y el seguimiento, se obtiene una experiencia completamente inmersiva y realista. Dado que el mundo que te rodea gira cada vez que mueves la cabeza. Te sientes como si estuvieras en el juego mental y físicamente. En otras palabras, te sientes parte de otro universo. Ahora veremos las características del Lóculos Meta. Lo puede utilizar sin ordenador, sin cable ni límites. Oculus es un sistema de juegos todo en uno original diseñado para la realidad virtual. Se puede jugar en cualquier lugar con solo unas gafas de realidad virtual y controladores. Segundo, es muy fácil de configurar, tanto que si estás en casa como si estás en otro lugar nuevo, Oculus se adapta a tu entorno, de forma que puedes jugar de pie o sentado en lugares grandes o pequeños. Muevete, traslada tus movimientos en la realidad virtual sin importar tu posición y ofrece un seguimiento en toda la sala sin necesidad de sensores externos. Mira a tu alrededor, cúbrete y cambia el rubro de la batalla desde donde te encuentres en tu espacio de juego. Escucha todo a tu alrededor. Oculus cuenta con audio posicional integrado directamente en las gafas para que puedas escuchar a tus compañeros de equipo o a que sientas cerca por la espalda, incluso sin auriculares. Sentir es creer. Con los controladores puedes trasladar el movimiento de tus manos y gestos directamente al juego. Usa espadas y arroja y atrapa objetos en la realidad virtual con una apreciación realista e intuitiva. ¿Son cómodas de usar? No de por sí, pero Oculus Meta ha tenido a bien incluir un adaptador que añade algunos milímetros de espacio para que podamos usar el casco con las gafas con él, para que la experiencia sea mucho mejor. Cuando las pruebas, la sensación es que es increíble que un dispositivo que no requiere de sensores de posesión y que es tan sencilla de usar como ponértelo en la cabeza y encenderlo para que funcione tan bien. Los juegos ejecutados en las gafas se ven perfectamente y tienen la opción de poder conectarlas a la PC, a los videojuegos, etc. En resumidas cuentas, Oculus son unas gafas de realidad virtual excepcionales y probablemente de las mejores que podamos comprar a día de hoy. Para iniciarnos en la realidad virtual sin hacer un desesforzo elevado. Muchas gracias por su atención prestada.